¡Suscríbete al canal! Y más inteligente que las personas normales. Su nombre es 47. Está aquí para matarte. Encuentra a la chica, cueste lo que cueste. Ella es la clave de todo. Sabes por qué sigues aún con vida. Porque he decidido no matarte. Pero ellos lo harán. ¿Por qué quieren matarme? Porque formamos parte del mismo programa. Quieren lo que contiene nuestro ADN. Vale, desátame. Eres como yo. Hazlo tú misma. Enséñame cómo se crea un agente. Tú no quieres un agente. ¿Quieres un ejército? 47. Eres una leyenda. Yo soy mejor. Sorprendido, ¿no? Tiene una armadura subdérmica de titánio. La superioridad de un agente no está en su cuerpo, sino en su mente. ¿Qué vas a hacer? Destruir el programa por completo. Y tú me ayudarás. Vamos. Señor presidente, ya sabe quién soy. ¡Suscríbete al canal!